En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero... ¡En un bloque de youtubers! Un hacker me ha quitado el canal Y mi meta será ir a las oficinas de YouTube a recuperarlo Pero... Tendremos que enfrentar un montón de retos para lograrlo Y para eso será este bloque Romperlo nos dará objetos de youtubers para derrotar al hacker Como un bloque infinito Un corazón bien bonito ¿Y un pastel? ¿Y dónde me siento? 100.000 likes para más videos de un bloque Comenta la palabra YouTube Y suscríbete para llegar a los 6 millones Bienvenidos Chicos, espero que estén listísimos Porque el día de hoy les tengo un videito especial De un solo bloque ¿De qué será, hermano? ¿De qué será lo que está allá atrás? ¿Ya lo vieron? Peruanos ¿Cómo? Sí ¿Es donde ahí? ¿Es la ruina? Peruanos Es un bloque Pero... ¿Qué le pasa? Pero estaría mal Bueno, pecausa Hoy les traigo un video de un bloque de youtubers Y como pueden ver Tenemos las oficinas de YouTube aquí enfrente Y por otro lado Tenemos nuestro bloquecito Con... ¿Quiénes serán estos? No lo conozco a ninguno Más que este Un poco de azul No, ¿qué? ¿Ese? ¿Cuál te gusta de estos cuatro? ¡Ay, soy youtuber! ¿Cómo? ¡Wow! ¡Maldito! ¡No! ¡Ese de ahí! ¡Ese de ahí está bien hermoso! No sé quién es No sé qué le pasa Pero me gusta Bueno, chicos Espero que estén listos Porque ha llegado el momento De romperla en YouTube Literalmente Vamos a romper mi bloquecito Vale, de este lado Inicia, inicia ¡No es, no es! ¡Ay! ¿Viejito? Bueno, hay que esperarlo Hoy se está cayendo ¡Ahora, viejo! Y ¡pum! ¡Felicidades! ¡Trapa! Obtumiste tu primer suscriptor Vale Y nos dieron un bloquecito ¡Qué bonito, güey! A ver, ponlo Para que podamos caminar Ya lo puse, mira Pero lo hubieras puesto hacia allá, ¿no? Para poder caminar hacia allá ¡Espérense, espérense! ¿Ya vieron que allá arriba Tenemos una barra que dice visitas? ¡No tenemos visitas! ¡No tenemos nada, hermano! Esa cosa da efectos De eso ¿Qué? A ver, gente ¡Ah! A ver, Rosy Te da como vida instantánea, güey Te va curando, ¿ya viste? O sea que si necesitamos Ya, pero ahorita lo hacemos Mira, ya nos visitó el Dani ¿Ok? Noticia ¿Tu canal será hackeado? ¿En? No, otra vez no ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor, no! Hacker ¡Uf! ¡Cómo me encantan los nuevos canales para hackear! Buena suerte recuperándolo ¿La necesitarás? Oigan, chicos, me hackearon ¡No, hermano! ¡Vicanas, no! No pasa nada ¡No, no, 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 no! Por eso están las oficinas de YouTube ahí, güey Para recuperar el canal ¡Oh, para que vayamos a reclamar! Sí, o sea, con ellos vamos le decimos Oye, YouTube, ¿qué puedes, eh? Mi canal Bueno, pensé que hay más camino ¿Qué puedes, YouTube? ¡Es mi canal, eh! ¡Déjámelo, déjámelo! ¡Dámelo otra vez, por favor! Con permiso, hermano Voy a romper aquí Y ahora sí ¡Dame visitas! Ahí está Bueno Terrible Algo es algo Ok, cualquier bloque que nos dé Hay que empezar a ir poniéndolo para allá, ¿no? Para llegar desde lo antes Y también una ¿Por qué te estás dando todo asqueroso? Próximo bloque que nos dé Se aleja el Dani, mira, ahí Toma, aléjate más Aléjate más ¡Chu! Listo, ya, ya Vale, ahí está Perfecto Voy a aumentar aquí un poquito No, pero voy a hacer aquí como una basecita Para que no se caigan las... Bueno, ¿puedes construir con eso? ¿Sí, no? Sí, podía Podía, sí Vale, hay que romper un poquito ¡A ver, un hacha! ¡Chu! ¡Ah! Tenía ganas de subirle la mollera Para acabar hachazos al hacker Ah, toma, toma Cuídala Vale, yo tengo un pico para picársela al hacker Hola, amigos ¿Otra enderpearl? Oye, a lo mejor ahorita vamos a hacer tantos bloques Solo lanzamos el enderpearl y ya está Yo acá no llegamos No vas a llegar No, no se llega, no se llega No, no se llegó Ya casi llega en cualquier momento Vale, ni modo Hay que avanzar más en todo ¡Oh, la madre! ¿Qué es eso? ¡Iu, qué asco! Me dio una cara de Dani con un bloque de TNT, güey Dice... ¿Eh? Dinamita de Soy Dani ¡Eh! A la vez ¡La barra se está subiendo! ¡A perro! ¡A perro! ¡A perro! Bueno, qué asco No, pero... ¡La agarró el maldito, güey! Igual tengo otras dos En un momento Ok, Dani, a ver ¿Qué hace tu TNT? Es tu momento ¡Ay, no! ¡Adiós! Bueno, ¿cómo te fue, Pancracio? Excelente A mí también, sí Bueno, como lo sospechaba El bloque de Dani Como es de Dani No sirve para nada, ¿vale? Entonces hay que seguir rompiendo Tengo otras dos Pero, pues, animal Me las voy a guardar, güey Vale, toma este bloquecito A ver, ponlo Vale, hay que seguir avanzando Entonces, porque perdí mis Ender Pearls Ah, no, me la gasté, ¿verdad? Estoy tonto No, mira, te pasé una Ah, gracias ¡Ay, una papa! ¿Tienes una papa, Pancracio? Replántala ¿Tienes una papa, Pancracio? Ah, sí, también Sí, rico Ok, hay que seguir... ¡Oh, este bloque, este bloque! Ok, ¿qué tal si usamos Cuatro bloques de madera Para poner la mesa de crafteo Y ver si hay algún crafteo nuevo Que nos pueda servir? Nada Vale, ni modo Vamos a seguir rompiendo, entonces Vale, bueno, me vendí otro bloque de madera Toma, Dani ¡Ah, no! 300 de IQ Convierto esto así Toma, hermano ¡Seis bloques! Ok, ok, muchas gracias Vale, rompemos esto Y tierrita Bueno, ahí tienes Hermanos míos Acabo de conseguir algo bien épico ¿Qué es? No sé ¡Miren esto! ¡Una espada de mi que caquen, hermano! ¡Ah, mira, está perrísimo! ¿A qué vento sigue? A ver, ¿cuánto baja? ¡Hala! A mí me vendió en el Gulag Hermano ¿Por qué se aventó? ¿Y si no tengo crítico? ¡Oh, what! Espérate, ¿cuánto tiene? ¡35 de...! No, hermano, sí está durísimo ¡Maldito! Vale, hermano Toma tu espadita No la uses conmigo, por favor Y toma... Uy, es que este güey sí es malvado Toma tu espadita No, pero no quiere matar a todos Vale, y toma este bloque Para que lo vayas a poner Ok, hay que tener cuidado Porque esta espada baja un montón Y tiene mucha velocidad Así que hay que tener cuidadito con eso Para el hacker Exactamente, Pancras Tú sí sabes Para el hacker Vale, entonces, Dani ¿Cómo va la...? Va bien lento el puente, ¿no? No, pues ahí vamos Ahí vamos Vamos, pues en Latinoamérica Toda la chava es bien lenta Saca tu lado de albañil, hermano Es tu momento de brillar Vale, ok Seguimos rompiendo hasta que nos toque algo interesante Oh, hasta que lleguemos a la mitad del... Uy, una espada Wow Vale, toma, Dani Toma esto ¡Aperma! Acaba de otra cosa, güey Mira, me dio un bloque musical de Invictus Uy, güey, ¿y esto cómo lo uso? Es un bloque musical ¡Pero, pelo, pelo! A lo mejor te pone rolas Pero lo ponemos como bloque, ¿no? ¿Y esto? No sé ¿Por qué lo pusiste así? A ver No, yo no lo puse, mira Ah, ya lo puse No hace nada ¿What? Hola, hola ¿Lo escuchas? Eh... Hola Ajá ¿What the...? Sí, habla, habla, habla What the fuck ¡Ah, what the... ¡Oh, yo no fui! Hermano What the fuck ¡Qué horror! Eh... ¿Por qué solo dice...? Que melodía tan dulce Solo sigue para decir hola, hermano Para el hacker Para cuando lo veamos Digamos hola Dios mío, Dios Cuántas olas Ok, bueno Algo es algo, ¿no? Dijeron calvo Vale, voy a seguir rompiendo, hermano ¡Ah, perro! Consiguió un arco ¿Cómo que hola? El arco te saludó ¿Ah, que dice hola? Consiguió un arco Pero no tiene nada de especial, creo Es como tú, Dani Toma No hace nada No hace nada más Está rojo A lo mejor es para el hacker Igual y para algo servirá, hermano No tengo idea Voy a seguir rompiendo Eh, mira, ya estamos a la mitad De la barrita de visitas, güey Oye ¡Eh, el botón, el botón! ¿Qué, qué? ¿El botón de arriba, ya viste? Yo llevo a la mitad El botoncito de YouTube Eso estaba diciendo, güey Bueno Ya llegamos a la mitad De la barra de visitas, güey Me espantaste, toma Toma, solo dedícate a construir Porque ya me di cuenta Que no sirve para otra cosa Vale, pues hay que seguir rompiendo Cada vez que rompemos el bloque Vamos obteniendo más visitas Que nos van a ayudar a ¡Derrotar al hacker! O algo así, su poco Se me cayó algo Ah, tengo tres perlas, güey ¿Tienen una? Yo tengo dos Ah, sí Toma, toma Hay que seguir avanzando Yo creo que eso ¡Ah! Bueno Me mataron, chicos Ni modo Amigo, porque hay unas bestias raras Oh, tienen uniformes Como de YouTube, hermano Tenía como el loguito en su pecho El zombie Casi no se ve Pero a ver si lo mato ¡Ay! ¡Ahí se ve poquito! Se le veía un poquito el logo, güey Creo que son de YouTube Esos guayes A lo mejor el hacker los invocó, ¿no? ¿Serán efectos del hacker? Mercenarios El hacker contra todos A los trabajadores de YouTube, hermano Bueno, así rompiendo A ver, hay que tener cuidado Si aparecen bichos Necesitamos un buen espacio Para que no nos tumben luego, luego, ¿no? O sea, pero ¡Corran! ¿Qué son esas cosas? No, hay que hablar ¡Ah! Tienes su super espada ¡Ah, es verdad! ¡Muere, Dani! ¡Ya! ¡Toma! ¡Muere! Ah, bueno, sí ¡Durísima! ¿Qué pedo? Oye, estoy envenenado ¿Cuánto dura? ¡37 segundos! Yo te lo quito ¡Ay, gracias! Tú tranquila, chica ¡Gracias, bro! ¡Gracias! En realidad sí me sirvió, güey Porque me iba a durar muchísimo Vale, entonces Hay que expandir un poquitito esta zona Nada más para que no nos vayamos a caer Si salen bichos Vale, perfecto Ok ¿Qué tanto se tiene que expandir así? Yo creo que con eso, ¿no? Así Este es demasiado grande A mí me promete ir por ahí Vale, Dani Tu momento ha llegado Sigue poniendo bloques Es tu misión Toma Allá voy, hermano Y Pankara y yo Vamos a cobrar de esto ¿Cómo? Pankara, rompe Rompe contigo Ah, sí Qué rico ¡Ah, perro! Me acabo de dar algo, güey Mira, me dio un pastelito A ver ¿Qué es? No sé, pero parece Mike, ¿no? La cabecita Ah, sí, bonito ¿Es porque le gusta el chocolate? Ah, ¿y si lo pones? Está bonito Bueno, a ver ¿Qué es eso, hermano? Me da hasta pena comérmelo Me provoca sentarme en el pastel ¿Cómo? Ay, y besarte, Pankara A ti también ¿Cómo? Vamos a dejar el pastel, hermano Qué pena comer esa cosa Aparte está toda llena de colorante, hermano A ver Dani, tengo tres bloques más para ti Toma A ver, muchas gracias A ti, suéltalos Tiene una cubeta que no sirve para nada Más flechas Oye, las flechas Son para... ¡Puede ser! Mira lo que me acaba de dar Un bloque de madera Una roca A ver Me dio un bloque de madera Toma, Toma, Dani Convierte Espérate, te lo converto yo En bloques así Y ahora tocó el momento de ver La piedra del abuelo Pankara El piedroso Abuelo, ¿te gusta la piedra? Sí, las piedras en los riñones Me tienen jodido Ey, son igualitos, güey Si sostengo la piedrita aquí al lado Hijo, hijo Conquete esa Besito de panc... Igual de pie Vale, vamos Toma tu bloque Y toma el bloque de panc... ¿Esto qué hace? Ah, se lo llevó panc... Pues no sé Ya lo puse ¡Wow! ¡Ah, es infinito! ¿Cómo? ¿A what? ¿Cómo? ¡Wow! ¡Ah, no! Sí, aquí lo tengo Ay, pues ya podemos expandir, güey Mira, cuando lo ponemos Desaparece tu cabecita Un segundo ahí Creo que está muy feo, güey Vale, hay que expandir esta cosa Ay, Dios mío Vale, hay que terminar De hacer la basecita por aquí Y con este bloque Yo creo que ya nos podemos ir A la zona de YouTube, ¿no? O sea, tenemos muchas visitas Sí, contra el hacker A ver, vamos a ir para acá Tengo, pues, con el bloque de panc... Supongo... Ay, su madre Son un montón de bloques, güey Bueno, ni modo ¡Hola! Y con esto Hemos llegado, chavales Vale, bienvenidos A las oficinas de YouTube ¡Domine todo! ¡Arriba! ¿Cómo? Pero, hermano Es las oficinas de YouTube Tranquilo, mira yo ¡Wow! Nunca había estado aquí Hermano, ovejas YouTubers, güey ¿Cuántos millones de suscriptores van a tener? ¡Mátalas! ¡Competencia! ¿Competencia? ¿Cómo? ¿Y pollos YouTubers? Oye, pues... ¡Eradícalos! Pues está bonito, eh El tío YouTube gana muy bien, hermano ¡Ah, mira! ¡Vienen! ¿What? Son los que atienden, creo Espérate, no, hermano Son zombies YouTubers Como los hace rato que nos atacaron ¡Golpealos! Güey, ahí, ahí maté a uno ¿What? Que dice el hacker Jaja, ¿de verdad pensaste en pedir ayuda? Pensé en todo Controlo mentalmente a todo YouTube Jamás recuperarás tu canal Uy, uy, no manches No, no me gase No, no, eso no La idea de venir a recuperar nuestro canal Ya valió, chicos Pero tengo otra idea Miren lo que nos falta en la barrita de allá arriba Para completar la barra de visitas, güey ¿Por qué no vamos a terminar de romper el bloque y ya está? Ah, pues sí, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Es que esos güeyes son malvados, míralos Malvados ¿Dónde? ¡Arco, es tu momento! Guau Guau Vámonos Bueno, ahora que tengo hambre Ya le quito un coste del pastel ¡No! ¿Quién se comió? ¡No! ¡No! ¡No, hermano! ¿Y el bloque? Ay, los pudiste, verdad, desgraciado Vale, ya queda bien poquito Entonces nada más hay que romper un poquito Más, mira ¡Pum, pum! Ya casi acabamos En corto ¿What? En cualquier... ¡Oh! Impresionante, tu canal está creciendo mucho ¡Lo hicimos! ¿Epa, guay, qué? Esto no puede pasar, hacker Mientras esté acá, nunca podrás crecer en YouTube Oigan, nos reiniciaron la barra de visitas ¡Ay, no! ¡No, Thames, no! ¿Por qué? O sea que nos hackearon de nuevo ¡Oh, presión! Ya estoy harto de todo Voy a erradicar el hacker y a ti también, hermano Por favor, basta ¡Ay! ¡Pum! ¡No, bueno! ¡Reviví! Yo también ¡Me morí! ¡Oh, desgraciado! ¡Maldito! Hermano, el Dani está tomándose rebelión ¡Ah! Bueno, pues supongo que hay que seguir rompiendo el bloque, ¿no? O sea, para volver a subir de visita ¡Oh! Mírame, mírame, carnal Hay que compartir Compartir No, no, no Creo que el bloque ahora como que está Mira, bloques de hierro, güey Toma hierro O sea, ahora como ¡Oh, desgraciado el diamante! Sí, sí, sí Como que está dando nomás cosas más chetas, güey Mira Uy, ¿qué es esto, hermano? ¿Qué es eso? ¿Galcetines? ¿Galcetines con mi cara? ¿Qué es eso? ¿Y son botas? Botas de Silvio Gamer Hermano, ¿qué es esto? ¿Y por qué están tan guapas? Próximamente, cómprenlas ya Próximamente se ve en cines y en su Liverpool más cercana ¿Me las pongo? No, puede ser Qué sexy, hermano Miren eso Miren eso Igualitos Separados al nacer Caminando con bendición Con bendición A ver, pero ¿qué hace? ¿Qué bendición, güey? No hace nada, güey ¿What? ¡Hacker! ¡Él es el hacker! ¡No, espérate! ¿What? ¡Él está volando, eh! ¿Hermano? ¿Es rata? ¡Ah, lo reto a venir acá, desgraciados! Tengo fe Fealdad, nada más Oigan, creo que estas botas están bien chidas, güey O sea, obviamente, pues son mías O sea, estas cosas te dejan volar O sea, no tengo que usar bloques ni nada Un hacker, amigo Vale, hay que seguir agarrando bloques A lo mejor nos dan unas botas de ustedes Uy, pantalones Ah, Pancracio A lo mejor nos dan unas botas de ustedes Y con eso Mira, botas normales Botas tuyas, Dani Te agradezco Vale Uy, panzana dorada, vale Oye, pues todo lo que nos están ¿Dónde vas a ir para pelear entonces, no? ¡Uy! ¿Qué es eso? Casco de Bobicraft Uy, a ver, ¿cómo se quiere cargar? Tú eres un furro también, ¿no? Me siento extraño, hermano Separados al nacer, hermano A ver, Pancracio Me siento raro ¿Dónde la pongo? A ver, ¿tú qué tienes el ojo? El ojo arriba y el ojo abajo, hermano Ahora sé más de Minecraft Madre mía Ah, no, que no es español Es mexicano, hermano No, me veo, chavales Ay, ¿a ti por qué se te queda bien el ojo? Y a mí no Se te ve tan chisoso, hermano Soy el único que le queda decente el ojo No sé Oye, ¿pero nos da visión nocturna? ¿Se dieron cuenta? Ah, pues sí Rayos X, a ver ¿Es porque es un lobo? No sé, es un furro A ver, ¿qué es loco de las botas? Tranquilo, tranquilo A ver, vas a seguir rompiendo, hermano Vale, pero se dan cuenta Que el bloque de arriba Está subiendo súper rápido, ¿no? Sí, sí, sí Que suba, que suba Digo, el bloque, la barra O sea, la barra de vista Ya está a la mitad A ver, toma, Dani Un arma para ti Es que, hermano Nos está yendo muy bien Hay que aprovechar Para que no vayas asinturado Vale, perfecto Tiramos toda esta basura Rompemos más Nada, nada En cualquier momento Deberíamos darnos algo chido, ¿no? Como... ¡Oh! ¡Huevo! Vale, toma, toma Y toma ¿Qué es eso? Vale Tenemos el pico de Mr. Beast, hermano Y tiene dinero El Mr. Bestia Oye, pero está rico, ¿no? Y este pico pica más rápido ¿Esto? Oye, si quitamos los billetes Y los vendemos Oye, espérate Un momento Cada vez que pico el bloque Nos está dando un diamantito, güey ¿Lo viste? ¡Es cierto! Para sobornar Y si pico A ver, voy a poner el bloque De pancrasio por aquí Pico es... Mira, sí, sí Cualquier bloque que rompa ¿Y se golpeó? No, nada Bueno, pero cualquier bloque Que rompa te da diamantitos, güey Oye, esto nos puede servir Para hacernos... Nada Porque pues estamos full nether Ahí Bueno Hay que venderlo si no Pues pancrasio Te faltan botas Agárralas Ahí Cobriso Oye, pues la verdad es que sí Es que ya tenemos full netherite Y la espada de Mike Está súper cheta, güey Pero bueno, ya casi llegamos Al final de las visitas ¿Se dieron cuenta? La barra está súper alta Agárrate esta basura, por favor Pícale, pícale, pícale Pícale aquí llevar Gracias, pancrasio Muy amable Vale, pues ya casi te... Uh, ahí Aquí está Ah, gracias La llevo que dice Pechera de YouTube Oye, pero esta Pues es como la netherite, ¿no? Ah, pero está más chida Ah, mira, es como una camisetita, güey Me gusta más A ver Vale, voy a tirar la armadura Entonces, por ahí Ya está, perfecto ¿Cómo te ves? Perro Se ve perrito Se ve, pero ¿esto qué da? Me siento un manager de YouTube Yo me siento en la silla Vale, vamos a romperte aquí, hermano Ya casi llegamos al final ¿Te imaginas que...? ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver eso Toma, te regalo un pico de Mr. Bestia Muchas gracias A ti también, pancrasio A ver Corazón de Silvio ¡A perro! ¡Ey, si lo sostienes te da otra barra de vida! ¿Qué pedo? ¿Y si me lo pongo en la mano izquierda? ¡A perro! ¡A perro! ¡A la mano con esa estamos rotísimos, hermano! Tengo tu corazón Está muy bonito mi corazón, hermano No, me encanta porque lo voy a la izquierda, güey Tiene mi cara Separados al nacer ¡Ey, ya tengo botas y corazón con mi cara! Y mi cara con mi cara ¡Qué rico! Vale, ok Última barrita Bueno, últimos tritos para la barrita Que nos den un bloque ¡Oh! ¿Qué dices? Impresiona... ¿Qué? ¿Tu canal volvió a...? Rápido, va a las oficinas de YouTube Antes de que el hacker detecte que creciste mucho Y modifique tu canal ¡No, Gachis, córrele! ¡No, perdieron el canal, loco! Uy, pero el bloque todavía sigue sirviendo, ¿eh? Podemos agarrar cositas Vale, ok Dice que entonces hay que ir rápido Antes de que el hacker se dé cuenta, ¿no? O sea que el hacker se... Uy, el está bien dormido, el hacker ¡Ay! Ah, las botas mías que me hacen volar ¡Hola! ¡Hola! Vale Entonces puedo ir por aquí corriendo Y ya está ¡Adiós, chavales! Ok, chicos Llegó el momento de acabar con todo, YouTube No, bueno Acabar con todo tal vez no sería buena idea, ¿no? Nos quedamos sin trabajo Pero... Exacto Pues ni modo Tocó matar a todos, güey Y mueran Mueran, desgraciados Al menos con la espada Ese está súper OP Vale A la gente de mi canal, chicas Oye, pero habían muchos pisos en esta oficina, ¿no? ¿Quién sabe dónde se esconderá el hacker, güey? A lo mejor está en otro país En el último piso No manches, aquí ¡Ay! ¡Ay, Enderman! Digo, brujas Y ahí, güey, esqueletos, güey ¡Aguas! No, no, son los oficinistas de aquí, hermano Vale, pobrecitos oficinistas Mira, por acá hay otro Ahí está, muerto, desgraciado Vale ¿Por dónde hay que ir más? ¿Por aquí? ¡Uy, aquí hay botones! ¡Botón, botón! Cuidado, mantenimiento ¿Mantenimiento? ¿Mantenimiento? ¡Ay, no! Ya me envenenó la desgraciada, güey Tocó una manzana Ok, pues ni modo ¿Mantenimiento o no? Pues por aquí parece un caminito, ¿no? Ah, espérate, me quito mis botas Vale, ahí está Ya me las quité ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Eh, no caigo! ¡Ah, no, sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Ah, perro! Estamos en una zona secreta de mantenimiento ¡Hola, madre! ¡Ay, no! ¡Pare! ¿Puedes nadar, Pancracio? Algún... ¡Ah, ese pilar! ¡Ah, ese pilar que está ahí enfrente, güey! Eh, nadar ¡Sí! ¡Nadale, viejo! O usas tu bloque, ¿no? Tu bloque infinito ¡No sirven! ¡Ah, no podemos colocar bloques, güey! ¡Nos pusieron en aventura! ¡Mira! ¡Ah! ¿Por qué? Una aventura es más divertida Si fuera peligro Y por eso no me baño nunca ¿Cómo lo sabes, Pancracio? Vale Vamos por aquí, hermanos Sin caernos entonces Porque si te caes, valimos ¡Ah, mira! Slime ¡A ver! ¡Uy, chica! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! Tengo que hacer el parkour ¡Uy, ahí está! Pues solo tienes que llegar acá, Pancracio Oye, pero aquí hay como... ¡Uy, Dani! ¡Uy, Pancracio! ¡El Dani se lo llevaron! ¡El Dani se lo llevó! ¡Hay como un portalcito ahí! ¡Uy! ¡Agua, por fin! ¡El que tenga miedo, moniquero, nazca! ¡Montamos! ¡Ay, güey! ¿Y esto qué es? Creo que estamos como en otro... Estamos en otro piso de YouTube, creo, ¿eh? ¡Ay, Manosean! ¿Dónde? ¡Ah, va! Los larguinuchos Vale, voy a poner ahorita las botas normales Para no flotar, güey Porque a veces me voy a lo loco Ok, por aquí hay más... ¡Uy, su madre! ¡Odio estas cochinadas! ¡Muere! ¿Dónde más? ¡Uy, TNT! No, no hay que perderla Vale, por aquí no hay nada más Botones A lo mejor es importante, güey ¡Espera, acá hay unas escaleras! ¿Escaleras? ¿Dónde, dónde? Pero escucho otro monstruo, aguas Ah, por aquí ¡Sí! Ahí está, mi pancracio Vale, tengo azúcar Tiro esto Y por aquí ¿Qué es esto? Ah, oficinas cisternas ¿Requiere una llave de YouTube? Mira, párate aquí, güey Ah, no, ya no sale No, sí, sí, sí Amigos, ¿ya vieron lo que hay detrás? Ah, mira, una trampilla Ah, pues a lo mejor esta A lo mejor aquí se escondía la ya Uy, su madre Uy, uy, espérate Espérate, hay uno Hay un fondo negro Con una cosita roja aquí, güey ¿Qué es esto? Ah, vale, es una antocha ¡A la madre! ¿A what? ¿Amigo? ¿Estás bien? Sí, tírense, estoy joya Hola, ma... Buenas tardes ¿Qué onda? Hola, pancracio ¿Cómo andamos? Hola ¿Esto qué es? Creo que nos encerraron Algo así, güey ¡Eh, espérate! ¡No! ¡Mr. Bestia está aquí encerrado, güey! ¡No, what? ¡Ese es nudo, de hecho! Oye, si bajamos la palanca Lo liberamos, ¿no? Hola Buenas, buenas ¿Cómo andamos? ¿Qué hace usted? Tienda de Mr. Beast Que dice Barril por llave interna de oficinas de YouTube Uy, hay que conseguir un barril ¿De dónde lo vamos a conseguir? Vale, o sea Hay un montón de barriles aquí, güey Pero no podemos agarrarlos Porque estamos en modo aventura En esta zona, güey Entonces, pues no, no podemos, mira ¡Oh, Maca! ¿Qué? Acabo que trae un arco Mira Yo encontré flechas ¡Ah, perros! ¡Está encantado! A ver, aquí hay una cama ¡Una cama! ¡No la puedo poner! A ver, espérate ¿Dónde hay? ¡Espérenme, espérenme! ¿Dónde hay arco? Yo quiero uno Aquí, 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 aquí Aquí encontré uno ¡Ah, acá hay uno, acá hay uno! Vale, ok ¿Y qué tiene? Infinidad y poder a la madre, güey Aquí no hay nada ¡Oh, un barril! Vale, ok ¿Cómo? Encontré un barril dentro de un barril Para dar el barril ¡Y para correr la llave! Al señor barril ¡Señor barril, acá! Vale, llave, ahí está Perfecto, tenemos la llave interna De las oficinas Entonces, ahora salimos por aquí ¿Qué hará primero? ¡Ah, no! Primero ¡Ah, aquí es por donde estábamos En el parkour, güey! Vale, hay que saltar este post Acá ahí Ni modo Ah, ¿cómo las...? Ah, pues nos metemos de nuevo por allá ¿No? ¡Ah, tengo perla! ¡Tengo perla de Enderman! Adiós, chavales ¿Estoy bien? Ah, vale Por allá no es Seguro Ah, pues es verdad Voy Tengo cuatro Comida, así que Hay que curarnos, chicos No va a morir Ok, en teoría con esto Ya podemos pasar ¡Ah, perro, sí! ¡Eso! Ya se abrió Ahora vamos por aquí Y aquí tiene que estar el hacker ¡Oh, la madre! ¡Vamos a por tija! Oye, espérate, espérate Estos son las ganancias De los canales de YouTube ¡Ay, no lo puedo picar! ¡Querían picarlo! Bueno, ni modo Oye, aquí hay unos cofres de Ender Igual no creo que sean para nada, ¿no? Oye, entonces el hacker Está por aquí en el End Uy, tengo miedo de entrar Yo también Pero bueno, el que tenga miedo a morir ¡Vámonos! Ok, chavales ¡Bienvenidos a Ender! Ahora tenemos que matar al dragón ¡Hacker! ¿Ya vieron arriba? ¡Está barrita, güey! ¿Pero ya ves de qué te habló? ¿Me habló? A ver Sí, léelo ¡Hacker! ¿Qué? ¿Cómo llegaste acá? ¡Da igual! ¡Nunca me ganarás! ¡Ah, perro, desgraciado! Creo que puede con Silvio y los otros Así se llama nuestro canal, ¿vale? ¡Dragón! Vale, ¿cuándo está la salida? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Lo estamos haciendo, Pacer y yo? Por arriba Yo estoy mirando a un lado Para ver si por ahí se sale Escucho mucho el rugido de la dragona, ¿eh? Está como aquí cerca, ¿no? ¡Eh, no! ¡Bitcher! ¡No me dejes! Permiso, ahora sí Yo sí te dejo ¡Adiós! Vale, escucho la... Ok, aquí está la dragona ¡Perfecto! ¡Dragón hacker! Vale, ahí te voy ¡Desgraciado! Ok, ah... Tengo una idea ¿Qué tal si uso mis botas Para volar? Ah, a veces está perrísimo Y me voy... Oye, sí es cierto Se ve como súper raro, ¿no? Tiene como... Como verde y negro Tiene dedos, güey Vale, ok Pues voy a usar mis botas Y voy a elevarme Para poder destruir a los cristales, ¿va? Permítanme Dale, dale, tú puedes Ah, pero tenemos el arco, güey, también Ustedes pueden irle disparando Ah, más fácil, cierto Le disparo con el arco aquí Aquí otro A este Fallé Soy malo Ahí está, perfecto Mientras yo vuelo por acá bien a gusto, güey Rompemos este No le doy Perfecto Este de allá Le doy el... ¡Toma! ¡Maldito! ¡Eh! Cuando nos pegan perdemos dinero ¿Se dieron cuenta? ¡No! ¡No quiero! ¡No! ¡Por favor! Me sale el símbolo como de... Desmonetización amarilla No, hermano Voy a dispararle a este de aquí Que está como más complicado Uy, no se puede No puedo por mis... Ah, buenísima Vale, entonces Rompan la otra jaula Que se va a costar más ¡Ey! ¡Un momento! ¡Chicos! ¿Se dieron cuenta que hay dos dragones? O sea, literalmente es un dragón hacker, güey Y se puso otro dragón el desgraciado ¿Qué cargador? ¡Está bajando! Hay que matar al real, entonces, ¿no? ¿Y cuál es? No sé No tengo idea, hermano Son iguales A lo mejor uno es falso y ya está A ver Vale, bueno Que Dani rompa ese cristal Porque yo no llego Y para bajarme me quito las botas Ahí está Tiro en el pel Perfecto ¿Y alguien me regala manzanitas? Por favor ¡Ah! ¡Manzanas! ¡Ah! ¡Toma, desgraciado! ¡Sí! ¡Manzanitas! ¡Estoy por morirme, pan gracio! ¡Voy! ¿Dónde estás? ¡Te extraño! ¿Dónde es aquí? ¡Eh! ¡Ese Enderman tiene un bloque de pasto! ¡En el end! ¡Ay! Acabo de mirar a otro Enderman, desgraciado ¡Ah! Voy a morir, güey Bueno, voy a golpearla ¡Toma, toma, toma! ¿Dónde estás? Este es el dragón real, eh No lo pierdan de vista cuando se va Lo perdí Ya, lo perdí, marco ¿Cuál es? Vale, dispárenle a ese que es el real, ¿vale? El otro no Y denle con el anjo a ese que está súper cheto Ahí está Perfecto ¡Eh! Está bajando, pero está bajando los dos ¿Ya vieron? Pues a los dos se les da ¡Ah! ¡Ahorita les damos plata! ¡Gracio! ¡A los tres, pan gracio! ¡Toma! ¿Le matamos? ¡Epa! ¡Ahí viene el otro! ¡Al otro también! ¡Wee! ¡Au! 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 ¡Empújame, espérate! ¡Empújame, empújame, empújame! ¡Péguenle al maldito desgra... ¡Epa! ¡Ah, vale! ¡Por fake! ¡Eso! ¡Ah! Como era falso, se moría al instante ese, güey O tenía poca vida Yo creo que tenía poca vida, eh Pues me gusta Oye, pues lo hicimos Ya recuperamos nuestro canal, supongo, ¿no? Espero O sea, tenemos visitas Ya no nos puede hackear, ¿no? Pero a qué costo, hermano A qué costo Es verdad Y no, a qué costo Espero que les haya gustado Puchi 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 Pú ¡Adiós!